7.21, iniciamos este último bloque de noticias con el llamado que hacemos desde muy temprano para que liberen a Cristo José. Diana, usted está nuevamente en Guamalito, ¿cómo avanza esta mañana? Juan Eduardo, pues aquí la mañana es un poco triste para los familiares de Cristo José y en este momento nos acompaña su mamá, Diana Arevalo, que ha estado aquí con muchísima fuerza enviando este mensaje, pero hoy particularmente le quiere enviar otro mensaje. ¿De qué se trata, Diana? Yo quiero decirle a las personas que tienen a mi hijo que por favor se comuniquen, que si es posible yo puedo caminarme por él, que estoy dispuesta a ir donde ellos digan, que me llamen, que me envíen algún comunicado, algún mensaje, alguna carta, lo que sea, que me digan que están dispuestos a dejar libre al niño y pues si lo necesitan yo puedo irme. O sea, que nos manifiesten cuál es la intención de este secuestro. No es la primera vez que ustedes sufren el flagelo del secuestro, lo que usted está queriendo decir es que podría entregar su vida a cambio de la vida de su menor. Sí, sí, exactamente. Eso es lo que estoy diciendo y lo que he manifestado desde ayer. Ok, Diana, nosotros estamos aquí atentos al desarrollo de esta noticia. ¿Se han comunicado las autoridades directamente con ustedes? Sí, sí, por supuesto. ¿Qué les han dicho? Realmente nos han dicho solamente que ellos están haciendo todo de su parte, que han movido pie de fuerza, que están moviéndose. Uno en la espera, uno quiere que todo sea ya y de verdad solo le pido a Dios que nos dé mucha fortaleza más y paciencia. Lo que ella dice, fortaleza y paciencia y por supuesto es la liberación de su hijo, Cristo José, este menor de cinco años que lleva por lo menos 48 horas en manos de los secuestradores. Nosotros estaremos en el pendiente del desarrollo de esta noticia. Por el momento de la información, desde Guamalito. Usted tiene más información. Muy buenos días. Diana, gracias por la información. Seguiremos atentos y repetimos el llamado. No solamente aquí en Noticias RCN, sino en el país. Es Liberen a Cristo José ya. Juan Eduardo, un niño de cinco años. Y nosotros aquí en Noticias RCN estamos acompañando a la familia y a la población de Guamalito. En este momento tan difícil esperamos la rápida y pronta liberación del niño de Cristo José, que lo ven ustedes en pantalla.